El secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos dio a conocer este lunes 25 de mayo, en el día 91 de la pandemia, 64 nuevos casos de COVID-19 en Chiapas, para contabilizar un total de 1.228 confirmados y 3 defunciones más, para sumar un total de 94 decesos. A nivel nacional, mundial y estatal, los últimos días se ha presentado un ascenso importante de casos confirmados. El sábado se dieron a conocer 76 casos positivos en Chiapas, mientras que el domingo se confirmaron 116 casos. Cabe mencionar que el virus ya se encuentra en 72 municipios de la entidad. Que corresponde a un masculino de 77 años, por eso cuando les digo por arriba de 65, que por supuesto ya traía bastantes complicaciones, y es un paciente de aquí de Tuzla Gutiérrez, que atendimos en la Secretaría de Salud. También es importante que la defunción 93, que estamos anunciando, es un masculino de 89 años, de Tuzla Gutiérrez, que ya traía una diabetes, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más tabaquismo. Seguramente la enfermedad obstructiva corresponde al tabaquismo. Y la número 94, que atiende, este es un jubilado, ¿verdad? Y la número 94 es un femenino de 50 años, labores del hogar, atendida por la Secretaría de Salud, que ya traía diabetes, hipertensión y obesidad grado 3, o sea, tenía 60 kilos por arriba de su peso ideal. Y es originario de Tuzla Gutiérrez. Debido a que todas las defunciones que se presentaron para este lunes fueron en Tuxla Gutiérrez, el Secretario de Salud hizo un llamado urgente a la población tuxleca y locatarios, sobre todo en el centro de la capital, a formar parte del programa de control organizado del centro de Tuxla Gutiérrez, en el cual se delimitará para vigilar que quien entre y salga del primer cuadro de la ciudad, cumpla con todo el protocolo de seguridad para evitar más contagios. Asimismo, se hablará con todos los comerciantes para explicarles el por qué se realizan estas acciones. De igual manera, se privilegiará a los comercios esenciales para evitar el congestionamiento de la población. Donde quiera que estés en Tuxla te puedes contagiar. Y en la otra sí se muestra claramente que esto no es normal que esté pasando. En esta epidemia es normal que pase en la vida diaria, así estamos acostumbrados. El objetivo del programa es transformar el centro histórico o el primer cuadro, lo que vayamos a cerrar, y hablamos cerrar porque lo que vamos a hacer es delimitar. En un centro comercial muy amplio y seguro, donde entres, pero entres seguro. Y donde a cualquier establecimiento que esté ahí vendiendo, también entres seguro. Cabe mencionar que con estas medidas no se prohibirá el acceso a las personas, pero se tendrán que respetar los filtros establecidos. De lo contrario, si los negocios incumplen con estos, podrían llegar a ser clausurados. Estas medidas se pretende que den inicio lo antes posible y se prolongarán durante 20 días. Además de que se implementará en los mercados de mayor afluencia en la capital, así como en el municipio de Tapachula. Por el momento hay 3.707 casos sospechosos, 2.371 muestras procesadas, 177 muestras pendientes, 1.162 casos negativos y 482 personas recuperadas. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.